Desmadre No sientas que vales mal Recuerda que siempre una puerta se abre Siempre estarás entretenido Eres bienvenido a la zona de desmadre 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 ¡Enchúfate Monterrey! 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 ¡Nada! Entonces, ahí andábamos todos provocando el pinche desabasto O sea, neta, una hora de fila, dos horas, tres horas, cuatro, cinco horas Se aventaron para hacer, para echar gasolina ¿Qué pasaría si yo en este momento, digo, no, ¿saben qué? O sea, para todo Nuevo León va a haber desabasto de putas ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Imagínate O sea, ahí van a ir todas las chingadas Así, un chingo de filas Va a haber, primero en la farmacia Va a haber un chingo de filas en la farmacia para comprar condones ¿No? Segunda, este, pues en el table Va a haber un chingo de filas en el table Así, todos aquí afuera de, de, de uno que está aquí Volada, así afuera ¿Qué hubo, güey? No, es que ya no va a haber Y ya ando bien cachondo, entonces Y luego imagínate que ya entre el vato con la, con la muchacha esta de la vida galante Y que pedo, le decían Y el vato así, no, es que me dijeron que ya se va a venir toda Tú, ¿qué le crees, pendejo? Le decían, ¿por qué así, güey? ¿Qué, güey? Pues traía ritmo la vieja Así, órale, güey Este, y tienen que echarle ganas a ellas también, pues no Entonces, porque si no, pues que ellos que se van y se Se sacian o sacían Se sacian las ganas, ¿verdad? Este, pues no van a sentir mucho Pero bueno Ah, y después, era primero la fila en el, en el, en la farmacia Segunda, en el table Y tercera, en la clínica, todos así como que ¿Qué ha pasado? No, pues que, por el pinche sabasto de puta Este, no encontré condones y así le di Y la chingada, pues ya se me anda cayendo el pito ahorita, ¿no? Entonces, bueno, neta, güey, o sea A ver qué chingados pasa si de repente hacemos un comentario así Oigan, y cambiando de tema Porque la gasolina ya ahorita no, no es mucho pedo O sea, sí es pedo, pero este No queremos meternos tanto en ese, en ese tema Me habló mi carnal, Roel, el menor Me habló, este, de la casa porque no traía basaldo O sea, a él, a mí Y me dijo, oye, güey, dígate que mis papás se van a ir de viaje Y necesito preguntarte ¿Qué se necesita para ser una peda en la casa? Ándale, bendejo, güey Yo le dije, ¿qué chingos te hace pensar, cabrón? Que yo sé de esas cosas Dígate, güey, yo todavía inocente la chingada Me dijo, pues, ¿qué no fuiste tú el que le vomitó todo el baño a mi mamá y el carro? Y aparte, este, te llevó la policía Te tuvo que ir a sacar a mi papá porque Estabas orinando ahí en la calle, la chingada Le dije, güey, todos orinamos en la calle, güey No te preocupes, todos orinamos en la calle Dijo, sí, güey, pero tú estabas en el segundo piso, no mal Imagínate así, como que, órale, cabrón Yo vi adorada en la chingada Imagínate, no O sea, la verdad es que este güey todavía me dijo, no Que, este, voy a hacer una peda en la fregada Y le dije, bueno, yo te ayudo ¿Qué quieres hacer? No, pues, dígate, dígate el pendejo Y lo joto que salió este cabrón Que me dijo, no, fíjate que, este, voy a hacer una pedota Y yo me imaginaba, con una que me invite este güey La chingada, voy a hacer una pedota Voy a invitar a cinco amigos Y nos vamos a poner a jugar FIFA Y unas caguamas ¡Nambe, pinche joto! Nosotros, en las borracheras de nosotros Eran siete viejas Pa' cada cabrón, güey O sea, pa' cada uno Así, aventabas viejas pa' arriba, hacían malabares con viejas Eran un chingo de viejas pa' dos o tres, güey No, ahorita no voy a jugar FIFA Ah, pero lo interesante Y lo que estaba como que, este, pues, cachondón Para ellos o excitantes Que iban a jugar FIFA en línea Con unas viejas de Australia Pendejos Te van a mandar un canguro baboso La chingada de estas viejas ¿Qué chingados te van a hacer? Las pedas eran las de antes Las de uno Eso es que llegabas a tu casa Así que no quieres ni Voltear a ver a tu mamá Que mi hijito Ya vienes borracho otra vez ¿Verdad? ¿Y tú cómo le disimulabas? Con tantito Con lo que se te regresaba del vómito Así te la cagas Y nada más le decías así como que no ¿De dónde vienes? Le decía yo No me recuerdes porque me regreso, cabrón Ahorita Ahora, güey Las borracheras de uno Eran esas O sea, que también estaban cabronas Las borracheras de tus papás Estoy hablando de personas de 30 años O sea, a ti me estoy dirigiendo Las borracheras de tu papá Que tiene 50 55 años Hombre, estos güey Agarraban de todo Alcool etílico Y las chingadas Por eso no se enfermaba nunca Antes Andabas todos pinches Con alcohol etílico Y la fregada Dígate nada más Y a mi papá Pues yo sí le pregunté Le dije Papá ¿Por qué chingados? Me da un chingo de pena Preguntarte esto Pero Te lo tengo que preguntar Porque Pues tengo la duda Porque tú Pues eres de test Así morena Mi mamá es de test Blanca Tú tienes los ojos Medio rasgados Mi mamá los ojos grandes Tú tienes el cabello lacio Mi mamá el pelo chino ¿Por qué? Dijo Mi mamá Bájate los hijos Del pedón que me puso ese día De milagro No ladras Imagínate O sea Neta cabrón O sea, son Borracheras de las de antes No es como las de ahora Que vamos a juntarnos En la casa de 15 ¿De qué? Compramos una cervecita Y que el four loco Y que Este ¿Qué chingados más Toma la raza ahorita? Y la pinche cerveza Esa que parece agua La ultra Digo No digo el sabor Nada más que es ultra light Pinche cervezas pedorras Antes te llegabas Con sangre Así en la casa ¿Qué chingados? ¿Qué pedo contigo? Vampiro Pinche No, es que tomé Tequila Salía sangre La pinche garganta Antes Ahorita los pinches Jotos Esos que toman Ay, qué ultra Y la chingada Bueno, yo soy de esos Sí, para que me voy a pendejo Sí Y yo, tú también Tienes mi Jotos Güey Tú tomas ultra ¿Qué tomas tú, güey? Ultra ¡Ay, pendejo! ¡Baboso, cabrón! Este todavía dice Que se chinga Un cartón De chica Y que no se pone pedo No, hombre, mendejo, güey Cágetelo, cico, hombre Cágetelo, cico Una vez eruptó mi papá Que andaba bien pedo Y se puso bien pedo Este güey nomás Con el pinche olor Y un vaso, pinche madre O no, Jotos O no Oigan, pero bueno Bienvenidos Les decía A este programa Zona es madre Que vamos a tener Invitazos especiales Como siempre Porque los invitados Que tenemos En todos los programas Y este no es la excepción Se lucen Y se la parten Y se divierten Haciendo lo que más les gusta Para que usted También se divierta Y pues obviamente Pase una noche Agradable Llena de risas Y como siempre les digo Que se les olvide El pinche lunes Pesado Que usted tiene ¿Ok? Oigan Mandamos saludos En este momento A toda la raza Que se está Pues manifestando En los comentarios De este Facebook Live Zona de desmadre Vamos a ver Que chingados Tenemos aquí De donde 990 comentarios Joso pinche Madre Con madre Este Y nos están viendo Casi 4 mil gentes Ay cabrón Gracias a Dios Pero bueno Saludos A Fabi Gallegos Que dice Buen programa De preferencia Digan Este O sea un comentario El que usted guste Si le gusta El programa Diga Que chido programa Pero también diga De donde nos están viendo Para mandar saludos A su ciudad A su municipio O a su estado ¿Ok? Como por decir Dice Dice Gonzalo Alejandro Pérez Bueno este güey Dice una obscenidad Pero dice Mike De la huachicoleo ¿Has de cuenta? O sea De la succión Este Y saludos Desde Aguascalientes Claro que si Saludos Hidrocálidos Como chingados Que no Saludos Mike A ver con que sales hoy Desde Bogotá Colombia Parcerita Nos están viendo Desde allá Desde Colombia Parcero Véngase ahorita Y hacemos esa vueltica Pero bueno Este Saludos Para Mario A Moreno Saludos Que estoy Internado En el Hospital Saludos Para mi Esposa Que me cuida Fabiola Rocha Ay que chingona Fabiola Que chingón Y pues bueno Es una muestra Y es una Pues si es una muestra De amor De cariño De lealtad Que le tienes allá A tu marido Saludos Con todo el Respeto Y la admiración ¿Ok? Dice Soldado Ryan Ah cabrón Ya te encontraron Es que hay una película Que se llama Buscando al Soldado Ryan ¿No? ¿Qué güey? Oye el otro puñetón Oye el otro puñetón A ver ¿Cuál? ¿Cuál? Baboso Es que Fíjate Se está manifestando Este güey El Soldado Ryan Ya lo encontraron Porque Y si no te han encontrado Pues no estás viendo El pinche programa Mándale un mensaje A un compa tuyo Que vaya por ti Baboso Rodolfo Rodríguez García Mike Saludos a los mochis Pronto te veremos Aquí en la mochila Como que así le dicen A los mochis O que O sea en la mochila Ah bueno Nos vemos en el Teatro Ingenio Como chingados Que no en la gira Por allá Dice YG García Yescas Ok Está muy perro tu programa Saludos desde el DF En la Gustavo En la Gustavo O sea me perdió Amadero Saludos para mi esposa Lorena Eh García Yescas Estamos el 3 de febrero Que no se te olvide En el Auditorio Nacional Ah bueno Pero ya está Ay ahorita Está So loud Esa pinche madre Este Pero bueno Pablo Delfín Cruz Que perro no me caes En serio Muchas gracias Pablo Mandi Mandi De Leal Velásquez Saludos del Estado de México Exclusivamente Exclusivamente La Nepantla De Paz Ok Claro Claro que sí Guadalajara Para mucha Salud Chemaic Eres la hostia Chingón tu programa Desde Ciudad Valles España Ciudad Valles Salud Potosí Pero bueno Un saludo Dice Hernández Hernández Un saludo para Lamberto Quintero Hoy en este día De parte del viejo Ay güey Es que Un día 28 de Enero Como me quiere esta fecha Alón Lamberto Lo entero Lo seguía Mi tía Ruperta Pero bueno Saludos a toda la raza Como chingos que no Casi 4 mil gente Tenemos en Facebook Y pues obviamente Sumamos a la gente Que nos está viendo También por YouTube Ok Estamos y caballeros Ahora si lo que nos Truje Chencha Vámonos con el Primer invitado Invitadaso Los que tenemos Son invitadasos Y aquí no importa El orden de que Quien entró primero Quien entró después Quien se ve Que la chingada En esta ocasión En esta ocasión Si No se crean No se crean Nada más y caballeros Están con nosotros Nada más Y Nada menos Que Se despierta Pendejo Él es Gelipe Ay Cuálme la perra Cuálme la perra Si me sale Como era Ya ves que ese Paso está de moda Está de moda Un huelquillo Estaba así en chinga La vez pasada Así güey En chinga En chinga Le dije Eh mijo Dele despacito Se va a prender La mechilla Esa güey El aplauso Para Gelipe Buenas noches Raza Para todos los PINCHES Envidiosos Y para todos los Que estuvieron Comentando La vez pasada En el Face Que no me iban A volver a invitar Porque estaba exigiendo Una botella De Don Julio 70 Mi compa Mike Me volvió a invitar Oigan Oigan Y hoy tampoco Le vamos a dar tequila No güey Pues es que Este No No Hay desabasto Oye Oye Si hay más desabasto Que en las gasolinas Vea que si güey Es que todos los Te por el chido Lo que estabas hablando Ahorita de los borrachos Compadre Déjame decirte Que ya No tomo Ya no tomas Si ahorita me hubieras tenido Una botella de Don Julio Te hubiera mandado La chingada De verdad Con todo respeto Con todo respeto De amigos ¿Por qué güey? No tomo ya güey ¿Y eso güey? ¿Ya? Ya nació Gelipín ¡Ah güey! ¡No soy papá! Oye güey ¿Ya cuánto tiene Gelipín? Eh nació el 14 de enero Ahorita tiene ya Como 14 días de nacido No Una cosa tan hermosa Pues cómo no güey Hijo de ese pinche madre Las doctoras de ahí De las enfermeras Que los cuidan Ahí en el doctor hospital ¡Ay perro! Cabrón Eh ustedes son A chichín Los pendejos Yo tengo mi show No no es cierto En el metropolitano Es un Este ¿Cómo se llama? Hospital Así General General pues sí Todas las enfermeras En los cuneros ¡Ay qué cosita tan hermosa! ¡Qué bello está este bebé! Oye Tanto impacto Que hubo Del nacimiento de Gelipín Que vinieron medios De comunicación ¡Ah no! NBC Telemundo Univision Ok Zona de desmadre Zona de desmadre También hizo un enlace ahí Se puso con madre Ajá Oye Todo el mundo lo quería La revista de Bebé Gerber Ya lo contrató Para la portada güey Ya lo contrató ¡Ay! Jaime Maussan también Ya lo contrató Jaime Maussan No sé para qué chingado lo quiera Pero Me lo contrató ya No pinche negociazo ¿Qué voy a hacer con Gelipín yo? Estoy tan emocionado Estoy como decimos aquí Culeco Ajá Exacto Estoy culeco Estoy culeco Qué chingón güey Tú también tienes un morrillo ¿Verdad que sí? Yo también tengo un morrillo Este Pero no No me habló nadie Ni fue a visitarme nadie Ni nada No güey Es que Bueno es que Es que güey Pues este No trae rating todavía No no trae rating El tuyo ya tiene 14 días Y ya tiene como 14 mil seguidores No una cosa tan hermosa A mil por día A ver enséame Tengo fotos güey No que ahorita A ver enséame Gelipín güey Bueno todavía no me la mandan Pero ahorita que me la mandan No de verdad No de verdad Ah te la van a mandar Sí 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 Es que le hicimos Hoy le hicimos una sesión fotográfica De esos de los bebés así chiquitillos Ahí está A los 14 De cuando los ponen así dormiditos La señora que tomó fotos dice Oiga Idéntico a usted Qué hermoso salió ¡Ay! Me estoy luciando con mi Gelipín Que le diga que le pagaras doble a la señora No ni me cobró compadre ¿No te cobró? No ¿Y eso? Pues nomás con cubrir la exclusiva ¡Ay! Pero entonces Hay que estar en las revistas Que te puedas imaginar Bueno apenas Apenas va a salir Apenas En el New York Times En Forbes En el New York Times Pero por lo bonito Dices tú O porque A lo mejor salió con una pinche chairota Ah bueno eso sí Eso sí De hecho lo querían este Lo querían chingar we Porque se pasó de Pero en eso sí No se parece a ti Ah sí compadre Yo estoy bien dado Es más Yo ni siquiera hago al baño we No No la mando sola La chingada Párale we Tienes pinches patadas En vez de sacudirla Oye este wey agarrando el pedo Entonces ahí la deja Aquí quédate Porque vas a estar un ratito acá Estás pisteando Y la dejas ahí Ah sí Y no puedo pistear Te pido una disculpa Y a todo tu staff A todo tu equipo A todo el público en general Que nos está viendo Aquí en zona de desmadre Que no puedes pistear No puedo pistear Ni pedo ¿Qué va a decir gelipín? No, no ¿Qué va a decir cuando crezca Mi papá es bien borracho? No, no Al contrario Ahorita deberías de aprovechar Para ponerte bien pedo Y ya los cinco años Que ya sepa hablar Y ya sepa Pues ahorita sí ponte pedo wey No, no, no Porque así fui yo de niño wey O sea sí Yo cuando era niño Yo veía a mi papá Que él pisteaba de amadre No, no Chingos wey Chingos Hace cuenta que le decían El frijol vallo El frijol vallo Porque era bueno pal pedo Todos los pinches Ya se tomaba Y mi mamá La se hace segunda wey Embarazada de mí Gracias a Dios Salí bien Sí, este Uno ya entiende El pinche No, no Perdón, perdón Perdón Para que sus hijos No sigan sus ejemplos Porque nuestros hijos Son el futuro del mañana Su pinche madre Gelipe Lo sano con nosotros Oye Mira nomás Bueno de sano No tengo nada Bueno de sano No, pero bueno Oye wey Trajiste un tambor ¿Qué pedo? ¿Qué es? No, no, no Cállate el hocico Cállate el hocico Esto no se llama tambor A las cenizas de tu suegra No, no, no Esto sí es Hay que tenerle respeto Ah, perdón ¿Cómo se le llama? Este es un instrumento afroamericano Afroamericano Mucha gente dice No que el tambor De las matachines No, este pedo se llama Yembe 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 Ok Son ritmos afroamericanos Que ahorita Más adelante voy a estar Pues demostrando Mis dotes histriónicos La vez pasada Trajiste un ukulele ¿Verdad wey? Ya se me quebró Por eso no lo puede traer hoy Es que pinche gare Le hizo ojo El hijo de su chingada madre Canta re culero Me imagino a Felipe Hace rato Así como que Pues el pinche ukulele Ya se me quebró ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Aquí donde pone las macetas Mi vieja Chingue su madre Es otro pinche pedo Esta madre Ahorita la vas a escuchar Vas a tocar wey Sí, sí Voy a hacer aquí Un rave Un rave con el Con el GMB ¿Te acuerdas cuando estaba De moda ese ritmo El tectonic? El tectonic Es mucho así Un día entré a un bar wey Y estaba un vato Acaba bailando en chinga Y me andaba meando De la chingada Y le dijo Eh compadre ¿Dónde queda el baño? Y el vato Me mía de la chingada Y yo para allá Y para acá Ah, sí, sí El pinche forna Ahí va Échale compadre Ahí está Vas a tener Con ese rimón Que te ibas a tener Otro jelipín Oye Este Pues qué chingón Que estás aquí wey No compadre Neto hubo raza Que dijo Que no te iban a volver a invitar ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Para poner unos chingados Hay un chingón Se llaman rechiflados Los rechiflados Los rechiflados dijeron Me escribieron en face Pinche jelipe Culo No te van a volver a invitar Así me dijeron Me dijeron los wey Donde los vea Le voy a romper su madre A los dos A los dos Tú a los dos Yo soy karateka Acuérdate la vez pasada Te platicé Yo soy karateka Soy cinta scotch Porque no llegué a ser cinta negra Pero donde los vea Cállate los hijos Con la madre En su madre Pues qué te parece Si nos venimos acá De este lado Te cargo el yembe Sí, por favor Para que te yembes De buena energía Para que te yembes De pinche Y este tiene una técnica Para pegarle O le pegas a los pendejos No, güey No, no, no Son tres tipos De tocadas aquí De golpes Se llama Un godó godó Aunque suene mamadas Es real, güey De verdad Es un godó godó Un godó godó Un godó godó Ahorita te enseño Ahorita te enseño Que a toda madre Un godó No, pues si tan Indio indio No es el cabrón Pendejo no sube Oye, güey Qué chingón Bueno, vamos a poner El yembe aquí Sí, lo voy a poner acá, güey Nada más Este Guárdalo bien, güey Porque Te lo chingas Pinche Gelipe Trae calzones rosas Y la chingada, güey Qué pedo, gelipe Muy pinche florescente Andas, güey Ya sabes Que esto de las puterías Cómo vende, chico Oye, pero bueno Vamos a invitar A los siguientes Muchachones Que tenemos ¿Quién es un padre? Precisamente, güey ¿Qué? Son No hay más Ahorita los vas a ver tú, güey Nada más que tranquilo, güey No, nada más que tranquilo ¿Quiénes son? Ellos son nada más y nada menos que Solo de desmadre Lo rechimblan Oye, pues andan muy Fortnite Todos andan Uno también, compadre Nada más que a mí nomás me sale pa' un lado Por la pinche pa' El otro, el otro ¿Cómo es, güey? Mira Clases con gelipe Con May Salazar Vamos a poner nuestra bailoterapia aquí Ya te pusiste un putazo con madre ¿Quién putazo, güey? Te pedé yo Mira Ya ves No ocupó Que ahí estaba hablando Que si nos iba a ver Y la mesa le partió su madre Chinga Aquí están los rechiflados, güey Ellos fueron los que tener Estos son los que me escribieron en Facebook Estos Facebook fueron Agárrame porque le voy a romper su madre, güey Agárrame, güey Agárrame, güey ¿Qué me puede hacer esa chingada lagartija? Ahora, ahora Pura violencia aquí Pura violencia con gelipe Sacó el barrio, la indepa No sé si escuchaste Pero te dijeron lagartija, güey El de la gorra te dijo lagartija No es lagartija ¿Entonces qué es? Es una lombriz parada Ah, ya sé quién es ¿Quién es? Es Randal, el de los monstruos Ok Ya, ya A ver, compadre Le dicen el incapaz ¿Por qué el incapaz? Porque lo incan y luego paz No se llama No se llama Defiéndase, compadre Defiéndase Yo no, yo no, yo no 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 Mira, déjame, te explico Que este saco Ay, no va Este saco es cuando estaba gordillo, güey Ah, man, yo no Yo placa sé Ya adelgace De buenas Ya adelgace, güey Se mamó, güey Era cuando estaba gordillo No mames Bueno, se los pasaste a este güey A los 20 kilos Ya me puse a dieta entrando el año Ya bajé 5 kilos, compadre Neta, güey Ya bajé Ya bajé, gracias a ti Oye, lo más Puro oye Puro pinche Y bailando el Fortnite Así me dijo mi vieja ¿Quieres bajar 10 kilos en chinga? Dije, sí, ¿cómo le hago? Dijo, baja el bulto de croquetas que le compré a los perros Ya bajé 10 kilos en chinga Ya bajó 10 kilómetros Oigan, este Pues qué chingón que están aquí De nueva cuenta Gracias por la invitación Otra vez, segunda vez Aunque sea, este Aquí estamos Ya te habíamos Ya te habíamos rayado el casco Ya te habíamos rayado el casco Ya queríamos llegar a rayártelo otra vez Pero no Tú no me rayaste el casco No, yo te lo cromé No, o sea, ahí estoy Ahí estoy, es en serio Ahí está Para toda la raza que dice Es puro pedo Que se limpia todo No, sí, ya estuve aquí Ahí el casco está firmado Nomás que un mamón Este Al que le estuviste chingue chingue Con el tequila Agarró tíner Y le quitó la pinche firma No, no No, no No, no Oigan Dejamos a los rechiflados aquí enfrente Por favor El aplauso que se escuche Mamalon, compadre A huevo, a huevo Oye Está chingón este programa A mí sí me gusta Está mamalon Está Hombre chingón No hay paga No hay paga No hay paga Ya no arrues tanto Oye, el día de hoy Vamos a hablar bien fácil De cómo es el hombre Y cómo es la mujer Pues sí, es que ya viene Ya viene próximo El 14 de febrero El día del amor Y todo eso En una relación ¿Quién es más complicado? ¿El hombre o la mujer? La mujer Agüedo, la mujer No, no La verdad Hombres, es el momento Que se relajen Digan, güey Se liberen, libérense Sí, güey Esto es lo que callamos los vatos ¿Quién es más complicado La relación? ¿El hombre o la mujer? ¡La mujer! Eso chingón este Está comprobado científicamente Por la Universidad Autónoma De Nuevo León Que en una relación De hombre y mujer Las mujeres son las que son Más complicadas Sí, la verdad La mujer, pues sí Porque el hombre ¿Cómo es el vato? Sencillo, despreocupado Valemadrista ¿Comparisono? Sí, nos vale madre Todos en los resbalos El hombre se mete a bañar Sale del baño Se pone su toalla Va caminando Se le cae Y nos vamos en pelotas, güey Nos vale madre Hasta te secas con la camisa Que te acabas de quitar Así somos, güey Las mujeres no Las mujeres se meten Con tres toallas diferentes Al baño Para empezar Una para el cabello Una para el cabello Ya ves que se hacen Todo el cabello para adelante No sé si has visto A tu vieja Todo el cabello para adelante Luego se pone la toalla Y lo Uno Dos Tres Madres Hasta parecen El depredador Con esa mamada Yo siempre he dicho Que esa madre Ya la deberían de la derecha Para que se la pongan Y se chingó el pinche Pé Con la pinche toalla Hasta así la María Félix La segunda toalla La segunda toalla Es para su cuerpecito Que Dios les dio Se hacen un nudo chino Aquí al lado de la bubi Imposible de quitar ¿Por qué imposible de quitar? Sí, güey La vez pasada Pasó mi vieja Y dije, déjase la quito De cachondo Y no pudiste Güey Me llevó arrastrando Con tu toalla Le dije a la chingada Qué raro Un día te fui a buscar A tu casa No estabas Y se le cayó la toalla No te creas No, pues qué raro Yo la vez pasada Fui a tu casa Y tu vieja sale en pelotas Del baño La tercera toalla Es otra más chiquita Que tiran al piso Y luego le hacen así Uno, dos, tres Vámonos Ahí se da cuenta Una de las diferencias Que hay, güey El hombre llega a su closet Abre el closet Y empieza una camisa Dos, tres ¿Cuál me pongo? No te hagas, güey ¿Para qué chingados buscas? Si nomás tienes dos puñetas Nomás tienes dos Dos o tres Y te pones la que mejor se te mira Y empieza tu vieja así de ¿Esa ya te la pusiste, Fernando José? Pinche camisa fea De bronco en campaña ¿Cómo es posible Que está toda agujerada Llena de pintura? Y luego a ti Que te valga madre Es la que se me mira más chida ¿O qué? Ah, bueno Pues tú sabes, pinche ridículo Y así te vas, güey A la fiesta, donde quiera, güey Eres feliz, güey Con tu camisa agujerada Las mujeres, no, güey No, las mujeres llegan a su closet Así de Ah, chingada madre A ver, ¿qué me pongo? Chingada madre A ver Esta no, esta no, esta no Esta no, esta no Esta no, esta no Ay, no tengo nada que ponerme Chingada madre Se tiran al suelo Hacen berrinches Entre sus 400 pares de zapatos Que tienen, güey Tú le dices Amor, ponte los zapatos rojos Que están ahí Y se te miran a ti con madre No ¿Por qué? Esos zapatos están de moda, Juan Diego ¿Y luego? ¿Qué tal si ahorita llego a la pinche fiesta Y otra pinche vieja Trae los mismos que yo? Me le parto a su madre A diferencia de nosotros los vatos Vamos a una fiesta Un güey trae unos zapatos iguales que los tuyos Te lo topas y así de No mames Al chile de perro Al chile de compel, puñeta Sí Y los termino de pagar Y no, hasta Foto, foto con mi carnal de zapatos Aquí con mi carnal de zapatos Vas al baño, te lo topas hasta festejamos Me carnal, me carnal de zapatos Porque somos felices, güey Sencillo El hombre desde que va a comprar zapatos Ya los tiene identificados Me voló un ping-pong Ya pasó un día por ahí Dijo el sábado que me paguen Vengo por ellos Llega el sábado Y llega así Buenas tardes Sí, buenas tardes, señor Bienvenido a Tres Hermanos Señorita, ¿me puede atender? Sí, dígame ¿Qué zapatos va a querer? Voy a querer los que están ahí en medio Los negros Sí, que traen tantita reya blanca ¿En qué número? Del ocho y medio ¿Se los traigo para que se los mida? No, tráigamelos para que me los lleve Tengo un putazo de prisa Te dan el ticket Lo haces bolita Juegas dominadas Al pinche tambo de la basura Y se chingó el pedo, güey No, las mujeres hasta lo enmica Le sacan copia y la chinga Imagínate Sí, es que es verdad Imagínate la escena Domingo Viendo el Super Bowl Con tu compadre Y llegó a la casa, güey El Felipe y Mike Llegaron al cantón Con carne de la Ramos Chicharrones de la San Juan, güey Todo con madre, güey Tecate ultra Tecate la Ya vente un chingo de marcas, güey Sí, güey Te lo va a cobrar el madre Está con madre el cotorreo, güey Tú eres feliz Imagínense el momento En el asador Y tu esposa desde la lavandería Así, viéndote así como que ¿Cómo le haré la vida más imposible A este pendejo? No soporto que sea feliz Le vas a dar el primer trago A la cerveza A 40 grados Sudando, güey Se oye bonito Así de Le vas a dar el trago Y el gritito ese de ¡Gordo! ¡Juan Diego! Gordo, mi amor Mi vida Vamos a comprar los zapatos Tú, el niño y yo ¿Ahorita? Sí, ahorita En este momento Pues es que tú me dijiste Sí, pero está el compadre aquí ¿Cómo me voy a ir yo? Ay, ¿qué tiene? Vamos y venimos No nos tardamos nada ¿Segura? Sí Vas con el compadre bien culiado Sí, compadre Dice mi vieja Que si la acompaño A comprar zapatillos ¿A qué? A comprar zapatillos No, no, mami Me compraría más Que ahora aquí solo Bueno, el pinche superbo Yo ni la entiendo a esa madre Como las quieres un chingo, güey Vas, porque son tu vida Nada más que vas pensando En el camino Primera zapatería que lleguemos La voy a hacer Que se compren las primeras botas Que se haga mi modo Es mi vieja Es mi casa Mi dinero Que chingó el pinche perro Pendejo Pendejo Estúpido Llegas a la primera zapatería Tu vieja se baja flotando De la camioneta Hasta se oye la rosa de Guadalupe No sé, de fondas Flotan, flotan, güey En el centro comercial Y tú le dices Amor, llegas a la primera zapatería De cuatro que recorren En tres horas No se han comprado Ni un pinche par de zapatos En la última zapatería Un chingo de cajas Que se ha probado Zapato tras zapato La señorita que la está atendiendo ¿Cómo está? Estoy así con la cara Ya, llévate unos culeras Ya, lárgate de aquí Hasta le dices Amor Esas botas que están ahí A ti se te verían Con madre No 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 Esas botas igualitas Las tiene una prima ¿Y luego? ¿Y qué tal si me las compro? A veces que pinche copiona No, Juan Diego Disfruta, perro El paseo Disfruta Disfruta, perro Oye, cuatro horas Te sales a fumar un cigarro No se ha comprado nada Te recargas en la jardinera Empiezas a fumar Volteas a la izquierda Un chingo de vatos Igual que tú Haciendo fila Gastases amigos Compare Se mamó cuatro horas Aquí no ha comprado Ni un pinche Compare Yo llevo cinco Me cabe Con una caja de cigarros De repente sale Como alma que lleva El diablo Así de Güey, de la nada Vámonos a la chingada María Vámonos Juan Diego ¿Qué pedo? Vámonos Yo no me puedo En serio que te la baña Chingada Man En serio que no puedo Yo no puedo contigo No Yo no me puedo Estar comprando zapatos Así ¿Así cómo? Con tu pinche cara De apuramiento No puedo Yo ni te he dicho nada Güey Esto es tu cuerpo Habla Juan Diego Esto es Apúrate Yo ya estoy Dice amigos Con un camarada No, no En serio que en serio Contigo no se puede Juan Diego Chingada madre Vámonos ya Te armas de valor Eh, eh Pero espérate ¿Y el niño? Venía el niño Si venía Pendejo ¿Qué te digo? Güey Te armas de valor Encuentras al niño ¿Te quieres ir? Sí Pues súbase a la camioneta Órale cabrona Vámonos No es cierto Ay, pendejo Eso nomás lo pensamos Chile Nunca sale Bueno, nomás lo piensan Nunca sale Si no estamos pendejos Llegas a la camioneta En la cabina Se siente un odio Ah, me va a ver Va a arder troya En ese momento Yo hasta pongo Un campo protector Me protejo Me protejo Ay, me voy En modo iguana Derechito al frente Y sin parpadear ¿Verdad? Para no cagarla Y la vieja así Entre más cerca tenga La pinche boca de la oreja Más emputada está Así de Tú vas culiado Güey Cuando piensas que ya se acabó el pedo Apenas está comenzando Y empieza la pinche cantaleta Sí, el señor sí se compró zapatito nuevo ¿Verdad? Y yo que me chingue Sí, pero yo te dije Que te compraras Tú por güey Que no te compraste Yo que me chingue Él me lo dijo mi madre No te cases con ese pendejo Ay, sí Si tú me dijiste Que eras contador Puñetada Pues de chiste Pendeja Pues de chiste Sí, yo de creída Me hubiera quedado con Mike El sí triunfo, idiota Sí, tú no O me he perdido Con el pinche Kelipe ¡Oh! ¡Eh! ¡Por eso, puto! No, hombre En serio Que te la bañas Que van a decir mis amigas Pinche Ay, pinche esposo comediante Jodido que tengo Güey Y se emputan Y sacan el celular Porque todos lo publican En el celular Y hacen sus pinches comentarios Todos manejando Y esos pinches comentarios Acá Amigües Por favor Mánden sus buenas vibras Tengo un marido jodido De seguro de andar Con otra pinche vieja 78 comentarios Puras pinches amigas Sin que hacer Todas así Amigües ¿Qué te hizo ese perro? Lo quemamos en el pandabloga Lo que te o qué ¿Eh? Mujeres unidas Jamás seremos vencí Así no es Ay, lo hace Empiezan a aventar Esas frases poderosas Pinches frases mamonas Que se avientan Esas de Donde pisa una leona Jamás dejará huella Una gatita Yo vi un estado De una morra Que decía Pensé en rendirme Pero miré hacia atrás Y vi que alguien Seguía mis pasos Y decidí quedarme Ya ves que se avientan Sus enemigas ficticias Nadie las pela en el face Y ellas hacen bronca De la nada Decir Mira pinche zorra Para poder chingarme Ocupas un curso Y ese curso Lo doy yo Toma perro Ahora ya son conferencistas Y todo el pedo Dan cursos motivacionales Y la chingada Hoy en día Trabaja el hombre Trabaja la mujer Para llevar una vida Económica chingona El hombre está a trabajar A las 8 de la mañana A las 5 de la tarde ¿A qué horas tiene que estar El vato en su casa? Mujeres ¿A qué horas Si sale a las 5? A las 5, 5 Ay Dios de mi vida Jesucristo vengadora Placa y tira tu rigor Deja tu escritura Si uno ya vivió Mija Dale margen al puñeta No, esta vieja Lo va a traer Los puros huevitos Los puros huevos Así ¿Qué tal que se le ponchó La llanta al idiota Y ahí está como O se le pasó el camión Algo Algo No güey Dele O no encontró gasolina Sí, o no encontró gasolina Es peor O la pinche fila de 2 horas Oye, ¿tú piensas Que ya se acabó la bronca Con todo lo que pasó Del face Y no Empieza güey Así de En serio Que yo pensé Que si me ibas a comprar Las botas Pero Y si supe Si Su Pe Música Así de suspense Si O de novela Así de Teresa O de Si Su Pe Te suda todo ¿Por qué le haces así? Te suda todo Ah, bueno Tu vida la miras Como una película En cámara lenta Sí, como Sí, supe No tiene madre O sea, te da escalofón Venga, su madre Ya supo Ya valió madre Este pedo ¿Qué pasó, gorda? Sí supe Que te la chingaste ¿Y ese pedo ¿Qué tiene que ver Con el pinche par de botas? No sé Ahorita me acordé Y pues ahorita Me acordé Ahorita Y acuérdate No te acuerdas Cuando andabas bien borracho Yo te dije Mi amor Cuéntame lo que quieras No hay pedo Somos amigos también Y tú me contaste Que te la chingaste A tu amiga La de la secundaria Pero la seco Conchito Conchito de mamá De papá Gordo Dami no para las botas Ya sé cuáles quiero A Chile No mames ¿Cuáles botas creen que se fue a comprar? A ver, ¿cuáles se fue a comprar? Las primeras y todas son iguales Todas son iguales ¡Que no haya cualquiera! ¡Que la casa de los vecinos! ¡Que no haya cualquiera! Yo no me salen porque yo tengo el Play 2017 Por un pasito chino, por un pasito chino ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue? No, es que ya tengo las fotos de Jelipín Bueno, pero vámonos de este lado Pásenle para este lado, por favor Me las acaban de mandar Raza, esto es exclusiva Por favor, no quiero que las vayan a editar Y que vayan a venderle alguna revista De TV y novelas No, porque ya las tienes Ya las tengo registradas Mira, ahí va a aparecer la pantalla ¡Ay, grálo! ¡Ay, güey! No, y hay más, güey Pero cuídame el micrófono, por favor, May Se parecen en el sombrerito, güey Sí, se parecen mucho ¡Ay, qué bonita, tan bonita! Se parecen en el zarape Sí, sí ¡Ah, tan petan pelotillas! ¡Ira el chilote, güey! ¡Ira el chilote! Gracias, mamá Mira, güey, qué cosita tan bella, güey Chingada, madre Mira, ahí están pelotillas también Están pelotillas Estas no son las fotos oficiales de la revista Estas las tomamos nosotros con el celular Mira, güey, qué cosita tan bella Toda la raza que quiera Este, un calendario de jelipín No, es que ya voy a sacar calendarios De verdad, sí Están explotando niños Explotación infantil, eso ¿Tienen hijos, güey? Sí, claro ¿Tienen hijos? ¿Uno los presume en todas partes, a poco no? A huevo ¿Cuántos tienes tú, güey? Yo tengo tres ¿Y jelipín? Y jelipín O sea, no Dos y jelipín Es que jelipín O sea, ya somos cuatro Ah, ya cuatro, güey Jelipín es el único niño O sea, él es el heredero al trono Ah Él es el heredero de la peluca El que se va a quedar con el negocio Cuando yo fallezca o algo me pase No, pero esperemos que falte mucho Unos cien días, no sé Unos cien días No, si hasta unos cien años de perdido jelipín Unos cien años Igualmente para ustedes se los deseo Van a ser como el papá de Luis Miguel Lo voy a traer en chinga, jalando Oye, hablando de esas mamadas, güey A ver A ver Míjate que yo estoy muy, este Como que Desorientado ¿Por qué, güey? Porque hay algo que me llama mucho la atención Por ejemplo, los nombres de los artistas A ver Por ejemplo, ya ves esta Shakira ¿Por qué chingado se puso Shakira, güey? ¿Por qué no se puso así como que Canotillo, lentejuela O alguna mamada así O el hilo, la aguja O sea ¿Por qué Shakira? ¿Por qué Shakira? ¿Tú por qué te pusiste Mike Salazar, güey? Porque Mike es como El Miguel en inglés, ¿se de cuenta? Ah, es el Mike ¿Y Salazar? Salazar porque mi papá dijo Ah, vamos a hacerlo Salazar Te mamó Te mamás Te mamás Te mamás No, Salazar Porque los doy No, no, no ¿Ustedes por qué se pusieron rechiflados, güey? ¿Por qué? Fácil, es fácil, es fácil Porque nos decían Oye, esos güeyes son re cabrones Re borrachos Re viejeros Re cabrones Y nosotros Algo que no se diga A remamones También nos decían A la raza Y nosotros decían Remamones Algo para que se oiga chido acá Remasterizado Dijimos rechiflados Y de ahí Hacen 13 Ahí Yo soy con madre Si hubiera escuchado Igual de con madre Rejotos Reputos Reputos También somos refinados Yo me puse gelipe Porque mi mamá Me puso primeramente Que nada así Gelipe Para empezar Pero fíjate Hay un artista Que me llama mucho la atención Ahora que estoy ingresando Al mundo del reggaetón Y del track ¿Ya te acuerdas Que tengo una canción Que la voy a lanzar ya Y que bueno Ya tengo 50 demandas De mis productores Y van a ir Ya nada más Tatúate la cara Para que te parezcas El que metieron al bote A Sister Night A Sister Night En inglés Y en español Es Mamadas 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 6-9 Oye Hay un güey Que se llama Maluma ¿Cómo no? Mi compadre Maluma Fíjate Su nombre Como está bien raro Por eso yo estoy Con el conflicto Ahorita en mi cabeza Se puso Maluma Ajá Porque su mamá Se llama Marli Su papá se llama Luis Y su hermana Manuela Que como me encanta Manuela Me fascina Me fascina Me encanta Todos los días Todos los días la veo Es parte importante En la vida de un hombre Todos los días la veo Pero por ejemplo Marli Luis Y Manuela Es Maluma Ok Ahora que yo voy a entrar En el mundo este Del reggaetón Y del trap Pues Estoy viendo que hay pedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mi papá se llama Pedro Ajá Mi mamá de Yanira Y mi hermano Jorge Voy a terminar poniéndome pendejo Güey No No jala Mucha peda Oye güey Este A ver ¿Quién más? Por decir Juanes ¿Si sabes por qué es Juanes? No ¿Por Juan Esteban? Ah sí Esteban este güey Esteban Qué nombre tan feo güey No Está muy feo Juan Esteban Está muy chiri güey Ese pinche nombre Y su primer apellido Es Dido Dido Sí Juan Esteban Dido Mi compadre se llama Juan Diego Juan Diego Es neta eso güey Es neta güey Todos me hacen bullying En los eventos Échame las flores de aquí güey Oye güey Y si sabes por qué ¿Por qué Alex Sintec? ¿Sí? Alex Ah mi compadre Es amigo mío Sí güey Lo compadre es que De chiquillo estaba jodido Y era Alex Sinteclado Le entiendo Porque no tenía No 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 Ya se resumió Alex Sinteclado Te la mamó Te la remamó Este güey Qué güey ¿Quién más? O sea ¿Quién más se puso? ¿Sí sabes tú Que el nombre De Pedro Fernández No se llama Pedro Fernández? Ah ese sí Más o menos es la historia A verla ¿Cómo se llama? O sea Ahorita no me acuerdo bien Pero sí me No, sí me la sé Sí me la sé Al rato que me acuerdes De lo platico Pedro Fernández Pedro es por Pedro Infante Ah sí Por un ícono de la música Este ranchera Y Fernández Por su padrino Vicente 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 Fernández Que le quiero mandar un saludo Ahora que fui allá al rancho En su rancho allá En los tres potríos Fuiste a los tres potríos Sí Ay perro Estaba cerrado cuando fuimos No sé qué pedo No de verdad Hubo algún pedo Que estaba cerrado Pero yo tenía tanta ilusión De conocer a Vicente Fernández Porque da besos en la boca El vato Pero nada más a sus hijos Y a una que otra muchachona Pero a ti no te lo iba a dar O quién sabe Ya viéndome se emociona Porque va a decir Este güey es compa chido Podría ser el hijo perdido De Chente Ándale güey Con tanta pedota Que se puso El último mequillo Éxito El último mequillo El último jalón Se le quedó viendo Vicente a Gelipe Cuando lo vio Así dijo Chinga madre Empezó a llorar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijo Gelipe a Vicente No Es que En mis tiempos Dorados Chinga madre Pues me puso unas pedotas Dijo Una vez me cogió un sorrillo Estoy pensando Que puede ser mi hijo Ay güey Mamón Mamón No te creas güey Mirá nomás las piernonas Que tiene Gelipón Y eso que no estoy haciendo ejercicio Si no la tuviera más buena No si Si me vieras de verdad Encuerao Si estoy todo así Marcado el cuerpo Es genética Esto me lo heredó Mi padre Mi papá No era así mamado Pero estaba muy Flaco Pero corrioso Corriosón Esos que les agarra Esos que elijan Las pinches La madera con la mano Si no No El pinche pito Venoso 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 Así Pinche casco rosa Así Como de ese casco Así de bombero Si no Cáete el hocico Otro Algo impresionante Como los cascos Que rayamos Oye ahorita que hablamos De animales Me acordé de un chiste Puedo Puedo Si no hombre Los que quieras Nomás antes de empezar Corazón Y estaría chingón Espinilla Corazón Fue la invitación De Espinosa Con la voz De Alejandro Fernández Corazón Corazón Oye estaba el pinche Tarzán Afilando el pinche cuchillo Ya te imaginarás Oye de repente Que va llegando Va llegando Pinche León A hablar con Pinche Tarzán El pinche León Así Tercer Me chingó el gorila Me chingó el gorila No mames güey Como que te chingó el gorila Y luego por qué hablas así No mames güey No sé qué pedo acá güey A ver En eso güey Llego el rinoceronte güey Y también güey Eh Tarzán Me chingó el gorila güey No mames güey Como que A ver A este güey Lo va a ti Que oye Igual la jirafa cabrón A quejarse ahí con Tarzán güey La jirafa güey Y con el cuellote Imagínate güey Y también Lo más que bajó tantito el cuello Ah sí güey Tarzán Me chingó el gorila güey Oye pues Tarzán ya cagado A ver Chingar a su madre Entonces ese pinche gorila No pues está ahí en la cueva Llego a la cueva Me agarró el pinche cuchillo Ahora sí Se metió Con toda la enjundia Pues a ver qué pedo Pinche gorila güey Qué pedo Se le va a hacer de pedo Oye se veía un madrazo Putazo Pinche cuchillo Sangre se oía No sé cómo se oiga la sangre Pero se oía güey No sé que si era sangre O era otra cosa güey Pero total Se oía que fluía líquido Hemático Líquido Fluítico Sanguíneo Algo se oía No pues total De repente sale el pinche Tarzán güey Pinche taparrabo Volteado Y la chingada No mames Se me cayó el cuchillo No mames Se me cayó el cuchillo No vamos Ah raza Compárense Compárense Mike ¿Cuándo fue el último programa que hicieron así aquí en vivo? El último pues el lunes pasado El lunes pasado Sí señor Estoy viendo que soy discriminado ¿Por qué güey? Estoy en discriminación ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué carnal? Porque en esta mesa hubo bebidas alcohólicas Ah no Aquí está la pinche huella De que hubo mamadero aquí Y hoy que vengo yo No hay ni madre A nosotros nos compraron una botellita de agua Por lo que ya no tomas güey Ah me parece que te la pasé Porque ya no estoy tomando Andele güey Oye güey Quiero mandar saludos Nada más que el pinche Facebook este se me trabó Oh güey ya tengo que actualizarlo Sí compa No güey Echarle 20 pesos más güey Con 20 no más alcanzas bien poquito güey Ahí va Vamos a empezar a mandar saludos en este momento Dice Sofía LN Quien es fan destacado saludos desde Puebla ¿Cómo chicos que no? Gelipe Dígate lo que dicen aquí ¿Qué dicen? Gelipe es la Roberta Ah sí Roberta Agustillos Es mi prima Mi prima Es prima Sí exactamente Julio Lara Saludos Mike Salazar Desde Dallas, Texas Saludos Puro desmadre ¿Cómo chicos que no? Dice Alejandro Flores Gelipe es un loquillo Ay tú María cantó Dice Marititla Camarena Así Marititla Camarena Dice ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la discriminación? Ah bueno Lo que pasa es que Marititla La vez pasada que me invitó May A mí me gusta mucho el tequila Entonces no me invitaron nada Y ahorita vi que en esta mesa O sea que todavía no la han limpiado Estos reyes Mira No y esta es la peor mamada Que me pueden hacer a mí Porque ya en mi pinche cara Se están riendo de mí Es una pinche discriminación Como cuando fui a sacar mi visa Hace poquito Y me la negaron Por cara de chirigüillo Hablando de visas negadas Este Dice saludos Desde Chicago Saludos Soy Soy gelipe también Pero pues es Felipe Saludos Felipe Hasta Chicago Ahí nos vamos a estar viendo Próximamente Entonces si puedes decir Felipe wey No si Si pero no O sea es que yo soy gelipe Entonces eres gelipe Ah ok Saludos desde Guadalajara Jalisco El programa Más Chingón Muchas gracias Saludos como un chingón Es que no Dice a mi despedida Llevé a Roberta Es buenísima A tu prima wey Ya tiene que haber sido Hace mucho tiempo Porque ahorita Roberta No está muy activa Dice ya me divorcié Se ya me divorcié Es pasiva la Roberta Dice que ha habido cabrones Les hablan Que pasión Que ha habido cabrones Saludos desde Texas Saludos Saludos Para los Rivera Y los Salinas Ah los Rivera Son los de este Jenny Rivera wey Ay compañero Los reyes Los de la novela Y la chingada Para quien más Para ellos dos por favor Para ellos dos Ah ya tienes Excelente Muchas gracias wey Que toda madre Oye puedo mandar un saludo Yo que me pidieron saludos Manda saludos a quien tú quieras Saludos para Pedro López Este Para Manuel Uribe Y saludos Para quien quieres mandar saludos Claro que si A David Llerena Un saludito muy especial Un saludo para mi mami También que me está viendo Está en el trabajo Saludos para Alberto Guajardo Y para el Dean Que vinieron a vernos aquí En vivo Se pegaron Oigan Mándale saludos a Paloma de Rodríguez Porque dice Saludos a Gelipi A los rechiflados Están con madre Saludos Oye te están chismeando Dice Tito el ranchero Fue el de la peda Ah Ya ves Oye por cierto Ese pinche Tito El ranchero Es Es un pinche traidor Porque No sabías que No está trabajando Con el perro guarumo Pero Pero no es traidor Porque le dijo No wey No yo supe ahí wey Que el pinche Tito Este Traicionó wey Al perro guarumo wey A ver y por qué ¿Por qué es eso? Me imagino Me imagino wey Me imagino Porque está trabajando Con otro Un perro pirata wey El pinche Omar El cachetón wey Ese es un pinche perro Charpen wey Así porque está todo Arrugado aquí Del pinche cráneo wey Cambió al pinche perro guarumo Por el Charpen ese wey Pinche Tito Joto Saludos a mi compadre Tito Saludos Oye Este Algo te iba a decir Yo aquí Ah Quiero que le manden un saludo A un compa Que dice Desde mi trabajo Tigre incomparable Aranda Saludos desde mi trabajo En Home Depot Y viendo el clásico de Fenil Que acaban de empatar Las muchachas Ok Es que ahí tienen un compa Que trabaja En el Ya la cae yo wey Con la pinche marca Porque me patrocina Otra Otra ferretería Yo ya no me lo digamos Este Todo bien panicado Oye wey Trabaja ahí en el home de ese wey Te lo topaste Me lo topaste Me lo topaste Me lo topé Y les mando salud Que se las anduvo Chingando De hecho nos habló un chingo de veces Pero no traía datos yo Para contestarle Estaba más videollamada Y la chingada El David David Yerena Saludos Es el chavo morenito El vato Sí exactamente Medio agraciador Como el wasabi Y la chingada Por el aso de fuego Dice Francisco Francisco Guzmán Ese pinche gelipe Se parece Parece hermano mío Ah chinga Cabrón Cállate los hijos Pendejo Soy único wey Soy hermoso No saludos compadre Oiga De donde es mi compadre este No dijo de donde era Saludos Hasta tu casa A tu face mejor A tu face Excelente Oigan Que les parece Si nos vamos a una actividad Que tenemos preparada Vamos a hacer equipo Gelipe Y su servilleta Y los rechiflados Son equipo Ok Eh wey Y porque estos wey Siempre tienen que estar juntos Pues para que no pierdan la costumbre Ah yo quiero hacer con este wey Para que se chinguen entre ellos Ah bueno Entonces este wey Nunca ha cambiado Nunca ha cambiado Ahí les va Para que esté parejo el pedo Flaquito Gordo Flaquito Gordo Ok Pero Es claro Este saco Es cuando estaba gordillo Vamos a checárnoslo Vamos a checárnoslo Vamos a checárnoslo Yo Yo Vámonos Desde el lado Yo ¿Cómo está el pinche pedo que? Ay yo no me voy a ver esa madre a medio miedo No mames A mi los pinches toques me dan un chingo de miedo A quien es el que le voy a acomodar las tuercas A quien se las voy a engrasar Estuve trabajando en la CFE un tiempo wey Te mandan sin equipo Un saludo a mis copas de la CFE Al que conio el chava Y al Alex A ver al Iván Al Iván de CFE Bueno wey Al pinche güero Joto El güero Joto también Pinche güero Joto ¿Quieres ganar o quieres perder? ¿Tú quieres ver ganar a estos güeyes o a mí? No wey Porque si no quieres toques Júntate conmigo wey Estuve practicando Una semana estos güeyes Practicaron nada más Unos dos tres minutos Estoy pensando que mejor me... No no Ya yo contigo wey Venga no 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 Acá anda volteando Anda volteando Venga se pa allá Venga se pa allá Ok Fíjate ahorita como es las diez güey ¿Sabes cómo está el pedo Jelipe? No 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 sabes cómo está el pedo Ok Ahí va Explicación para Jelipe Tienes que apilarlas todas Esto es como un minuto para ganar Exactamente Tienes que hacer esto pues Sin meter la otra mano Sin meter Ah lo bueno que practicaste La ando cagando La ando cagando Ok Así Ah güey O sea una torre de tuercas güey ¿Sí? Una torre de tuercas Es que estoy Ahí sí Y luego así Juan Luis ¿Y cuánto tiempo hay para hacer la torre? Mira tenemos hasta las doce de la media noche No 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 me imaginas Oye güey Entonces ya entendiste Jelipe Hecho Ok El que ponga más en un minuto Es el ganador Pero obviamente el primer round Es de De Cali No no es de Calix Mi compa Con este Con su mayate Con su pareja Para ver de que lado le rosa la truza No para ver si hay sentimiento ahí De que Ay no Yo voy a quedar en mi compa Ya tenía tres ahí No No seas mamón No es cierto Ahí va Ok Entonces Oye güey El que pierda ¿Qué pedo? El que pierda No fabricamos Este No las generamos ¿Verdad? No 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 Sí pero no generamos No las preguntas Ahorita que No Ok Va El que pierda Se va a aventar un chiste Ah si es cierto Que pendejo No 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 es cierto No 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 Ya me acordé Es que Ahí está Dígate no más El que pierda Se tiene que aventar Un trabalenguas Ah ok Pero Agarrado de la maquinita De toques Mientras No lo diga bien No le dejamos De dar toques Ok Échale pues El trabalenguas Se lo voy a poner yo No ustedes Ok No güey Pero yo voy a tener pedos Con eso Yo no más me sé De los tres tristes tigres Güey Los tres tristes tigres Somos competencia Güey No puedo pensionarlo yo Ok Ahí va Un saludo para mis compas De los tres tristes tigres Solamente tienen un minuto Damas y caballeros Empieza la competencia En tres Dos Uno Y arranca la competencia Vemos Como el gordito Del lado derecho Contra el gordito Del lado izquierdo Van apilando Las tuercas Llevan dos Por cada lado Damas y caballeros Se le cayó una La anda cagando ¡Ah sí! La se llama Va güey Eh Espérate ¿Cómo ves Mike Salazar? Dos comentarios Bueno pues yo creo que es una competencia Muy ruñida La verdad estamos viendo a dos competidores Con muchísima experiencia Bueno uno no tanto La anda cagando Y pues bueno son mundialistas Los dos La verdad es que Este Son Dos Tuerquistas Tuerquistas ¿Por qué? Son Tuerquistas Porque el que juega a futbol Es futbolista Así Tuerquipalistas La mala 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 Malamita Y pues bueno Vemos que Espinoza pasa parte De componer Este Acomoda las tuercas ¡Eh! ¡No se vale! ¡Eh! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Eh güey! ¡Sí es cierto! Tú más a las Yo sigo en este mendejo ¡Eh güey! ¡No no no! Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Pero Me las tumbaron Así que Yo llevaba a seis Compare Yo digo que este güey Se vente los toques Porque mi compa De verdad Nosotros íbamos bien Yo estaba bien Concentrado ¡Eh güey! ¡Nomás que dónde están Las demás cabrón! ¡Ya lo perdiste! Ya está pues Dos, cuatro, seis, ocho, diez Aquí están Ya ves Hasta andaba poniendo Además cabrón ¡Chinga de madre! ¿Qué pasao compare? No ¿Me chingaron? ¡Chinga de madre! Ahora tienes que sacar La casta compare No Pero pues ¿Qué pasó? Tengo yo que siempre Andar ahí Alivianando el pinche cuadro No va a perder güey Porque esta pinche mano Me tiembla sola A mí también Mi mano esa Me tocó la puñetera También Estaba en chinga Concéntrate Concéntrate Ok Y claro que sí Aquí estamos Compare pero O sea ya seguimos tú y yo Sí ya Y los pinches toques De este güey No Lo que pasa es que es por equipos Vato Ahora vamos a hacer lo más difícil güey Vamos a cambiar las tuercas Porque a lo mejor Estas ya las tienes trucadas tú Pues no te pendejo No güey No güey Ya tienes trucadas Es como cuando le das De beber al rey güey Primero lo tiene que Tomar los Los de la nobleza güey Ok Ahí va Empezamos 3, 2, 1 Usted tú cuenta güey Ok Vamos a dar inicio Estamos aquí En la competencia de tuercas Empezamos en 3, 2, 1 Iniciamos Vámonos Y apóyenme Razan 6 Por el lado Por el lado derecho Tenemos a Maiz Salazar Mira que experiencia Que experiencia tiene Con las tuercas Me compadre Acerca más la mano güey Yo te lo agarro Yo te lo agarro El micrófono 2, 4, 5 Tuercas Contra 4 Vámonos Tenemos un minuto Exactamente Nos quedan como 40 40 segundos 3, 2, 1 9 puntos Para Esto es de Concentrarse Maiz Salazar 10 puntos Para Gelipi Seguimos Seguimos Ya mamaste Ya mamaste Ya mamaste Ya mamaste Otra vez No me muevas la mesa Ya movió la mesa Se mamó Se mamó Movió la mesa Adrede Achilles Está grabado Es un accidente Repítenlo No, no Se mamó Párale el tiempo Que se pare el tiempo Que se pare el tiempo No, no Fue Se va sin carero Se va sin carero Otra vez ¿Quién te manda Traer una pinche mesa Tan culeca Le pedido Habieras planchado El mantelito Otra vez Mi madre Ya perdiste Ya perdió Ya Fue trabado Entonces Hay un empate Porque yo le gané A Cami compare Y tú le ganaste A Gelipe Exactamente Vamos por el desempate Señoras y señores Vamos por el desempate Espinosa Paz Con Gerard Utis Ok Vámonos Por el desempate En este momento Se pone Superinteresante Vamos a Estamos casi Compitiendo ya Por medio millón De pesos ¿Verdad? Sí Pero vas tú Contra No, no Él quiere Lo que pasa es que Es muerte súbita Y aparte yo estoy bien puñetas Para ese pedazo Ok Ok Ya no muevan la pinche mesa Y arrancamos Ustedes cuentan Arrancamos la competencia Y este concurso está patrocinado Por Ferreterías El Fierro Parado Ok Donde tenemos los mejores cascos Una Dos Tres Iniciamos Arre Fierro Cobre y aluminio Por parte Por parte Por parte Por parte Del equipo de May Salazar Lleva tres tuercas Tres tuercas Y ya va a poner la número cuatro De aquel lado Carlos Espinosa Está bien puñetas Pero bien puñetas Y va a perder Vámonos Vámonos ¿Qué comenta Gelipe? ¿Qué comenta Gelipe? Estoy emocionado Esto se está poniendo cada vez Eh May Tú Se me hace que practicas Antes de invitarnos Para chingarnos Ah huevo Compadre A ver si no se me para el chile Y vuelvo a mover la mesa otra vez A ver si no se para ¿Cuánto tiempo tenemos? Ching Échale compadre Échale Tenemos tiempo Tenemos tiempo Dos minutos Échale compadre Échale Usted no se preocupe ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan treinta segundos Nos quedan treinta segundos Razapoyen sus favoritos en Facebook Esto es Zona de Desmadre Totalmente en vivo Haciendo las Las dos cincuenta y tres ¿Cuánto tiempo nos queda ya en producción? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ese es el tiempo Cuatro segundos El que haga más tuercas Es el que va a ganar Cuatro segundos Vámonos Se acabó Ganamos El equipo de Maris Alassar A huevo A huevo Todavía tenía el palito adentro Nada Cuando se acabó el tiempo Todavía tenías el palo adentro Todavía tenías el palo adentro Ahí está la repetición Irá Ahí está la repetición El palo lo tenías tú Irá Ahí claramente vemos Ya no vemos nada Ahí claramente vimos O sea el chiste Ahí está la repetición Ahí mi compa May Otra vez estamos en vivo Ahí está Ahí está la repetición Se le cae este pendejo Sí Se me cayó Pero luego Ya perdiste Ya perdieron Ahí está Ya perdieron Las mías todavía siguen paradas En vivo Y aquellas ya se cayeron Así que Pero se pueden caer Ok ¿Quién se agarra? Este compa Le cedo el trono No De verdad No compadre Qué gusto Con todo respeto No compadre Usted primero ¿Está muy fuerte? No Para nada Tiene más rating primero ¿Y cómo va a ser el trabalenguas, May? El trabalenguas es este, el siguiente Está bien fácil, güey Tú tienes que decir No, agárralo bien, cabrón Agárralo bien, güey Agárralo bien de aquí, güey No tiene toques, güey No tiene toques Estoy sudando, güey Ya no me chingan Es una cosa, de verdad Antes yo trabajaba Cuando era payaso callejero Trabajaba en las ferias De toda la República Mexicana En los teatros del pueblo No como el artista principal Yo iba y me ponía pedo con la raza Y me pagaban ahí todo el pedo Y los toques, compadre Quedé traumado ¿Por qué, güey? Traumado Porque siempre ¿Perdé tanto o qué? Sí, siempre perdía Una vez quedé pendejo Una vez quedé pendejo Siempre perdía No, no, güey Pero aquí va a ser moderado, carnal Aparte y sin alcohol Sí puede, sí puede El chiste El chiste El, la El trabalenguas Es Se desenduraznará el durazno Espérame, espérame Se desenduraznará el durazno ¿Se qué? No, señor Ok No, no, señor Pues ya lo vas a decir Mientras traigas ese pedo Dice Se desenduraznará el durazno Ok ¡Ay! ¡No! Yo me río Mejor no me río ¡Ah! ¡No! Ok No trae nada Mira, no trae nada No trae nada No trae nada Una y una Sí, pues un equipo, güey Hay que apoyar, compadre Tantito, tantito Ok Yo también Tengo miedo Yo también tengo miedo También con los dos, güey Una vez que he traumado De niño, güey De niño Me dijeron Eh, chiquillo Yo, güey Pásame esa lata, güey De chacate Y pues yo Era niño Y me dijo un adulto Pues yo dije Pues ahí va Déjame voy por la lata Y agarre la lata Y desde ese día Te he traumado Ah, no, cabrón Qué pinche historia Qué pinche historia, güey No, cabrón Historias engarzadas Pobrecito, güey No, neta No, sí Qué pinche historia Ahí va Cdc en duraznará el durazno Cdc en duraznará el durazno No, señor Ok Cdc en duraznará el durazno Cdc en duraznará el durazno Güey Ese es tu equipo, güey Lo bueno que es de mi equipo Y le subió esa madre Bueno Por mamón lo agarra, Felipe Ándale, güey Tantillo, tantillo, nada más Yo te agarro No trae, no trae, no trae Está apagado Te vas acostumbrando Te vas acostumbrando al dolor Ahí está Mira, güey Y muerde la tuerca Muerde la tuerca, güey No, güey Sí, dice Órale, culo La escupe, güey Puedes quedar como Plampton Así, la más chiquitito Ok Opa, espérame Te voy a decir una cosa No más, dale tranquilo Sí, tranqui, tranqui Despacito, despacito Ok Agárralo bien, güey Agárralo bien, güey Agárralo bien, güey Sí te vas acostumbrando No, tú, güey Yo no, yo lo perdí, güey Bueno, ándale Bueno, ándale el otro Bueno, ándale, terco No duele, compadre No duele Aguas con los cascos Allá atrás Aguas con el casco atrás Se desenduraznará el durazno No, agárralos primero Antes de decirlo, Joto Espérate, espérate Ok Dice Se desun Se desun Ah, chiquita ¿Verdad? Ah, chiquita Se desenduraznará el durazno Se desenduraznará el naranjo El naranjo Le cambió la fruta Y yo era el traumado, güey De buena Le cambió la fruta Se desenduraznará el naranjo Ok Se desenduraznará el naranjo Se desenduraznará el durazno Se desenduraznará el durazno Se desenduraznará el naranjo ¡Fue el Felipe! ¡Fue el Felipe! ¡Métele un chingazo! Nada más falta, güey ¿Qué dice público? Mira, préndele, güey Préndele, préndele Métele Métele uno en el mero yo-yo, pa'l cabrón No, hombre, güey No trae nada, güey Sí, ahora, güey Pero con otro trabalengo Porque si ya se lo sabe Ah, chinga, yo por qué, güey Pues si yo gané, cabrón Otro trabalenguas No, ahora Vamos tú A ver No, sí, sí, estoy ahí, va Ahí está Sí Compare No, machito Uno en los huevos, cada quien Uno en los huevos Tú y yo Estás pendejo, güey ¿Por qué, güey? Me falta un hijo a mí, cabrón No, eso va a hacer que tengan más Vilaridad, compare Sabre, yo le doy Yo le doy Nosotros le amos No te preocupes Mira, güey Nosotros nos ponemos Este Los huevos Y luego que ellos dos Cada quien nos ponga la mano En un Vámonos a la sala Yo fui el ganador El aplauso para mí Para mí Como trenecito Oye Ahí está, mira Ahí está Bien foto de amar Les quedé mal, roja Oye, güey No, no, madre El poderoso este El DMV Chilete, mamaste conmigo, jelipe Chilete Hasta acá llegó el toque Ahí estoy, güey Ahí estoy dándote el chingo de toques Ahí está, ahí está la repetición Ahí está Ahí está, mira, mira Ese Ay, déjalo, güey Ahí está, jelipe Ándale, güey Ándale, por J, mira No agarrabas Oye, güey Ahora sí Nos vas a dar la demostración De la demostración del DMV Pare, chiquito Échame el micrófono Para acá, güey Por favor O sea, sí Siento que ese no se oye No, sí se escucha Sí se escucha No más que tú no te escuchas Hay que hablar como No, no se escucha No No, o sea No se escuchan los monitores Pero sí se escucha perfectamente Para las... Sí, como chingos que no Hay que prenderlo este Ahí está Probando, probando Ay, te ves bien cochirona Ahí está Están muy probadores Ahí está Bueno Les voy a explicar, raza Y pongan atención Que nomás explico una sola vez Quisiera nunca haberte conocido Mira, mira Mira, güey Mira, mira Échale, güey Ok Les voy a explicar nomás una sola vez Ok Este instrumento se llama Yembe Ok Como les dije al principio Es un instrumento afroamericano Que lo trajeron de... O sea, los negritos, compadre De allá de Afroamérica No, es real Todo lo que practico es real ¿Y con qué quieres que lo tocaba El negro del wasa? Imagínate Imagínate Ese tono más grave Y este instrumento Este... Yo me enseñé hace como unos 15 años A tocarlo Ay, perro Y este instrumento lo tengo En mi casa Tengo un cuartito así Chiquitillo Más o menos como esta área Así Ay, cabrón Donde ensayo Todas mis pendejadas que hago Y este... Pues les quiero Primero que nada Hacer como que te dije Un go-do-go-do Para que sepan un ritmo Primero Un go-do-go-do Ok Un go-do-go-do Te chingó Ahí está Ese es el primer ritmo Ahora que quieres meterle Sabrosura a este pedo Que digas ¿Quieres meterle sabrosura? Es como tipo Reggaetón Así es Entonces empieza a fluir el cuerpo La sangre por las venas Y el ritmo Chécate Sí, sí Vem marca lenha rajal Traza lenha pro fogo Vem fazer a maçal Hoy es un día de sol Alegria de coro E curtir o verá La sangre por las venas La cigüeña Está chido este de su madre La cigüeña El gris El aplauso para él El aplauso Ya me cansé culero Tengo una canción Las cigüeñas Ya no me las sé No sé, pierde el rey león Por el cinco Traigo una canción Que se llama Bueno, ya que mostré el ritmo Traigo una canción Que se llama Maíz para las tortillas Maíz para las tortillas Así se llama Maíz para las tortillas La queremos escuchar Y esta empieza primero Sí, este nomás lo toco Con una sola mano Ah, cabrón Si no, nos ocupan dos Este nomás es una sola mano Porque maíz para las tortillas Se llama la canción Ok Y para que le escuchen Dice Ok Maíz, maíz, maíz Para las tortillas Tortillas, tortillas Tortillas para los tacos Los tacos, los tacos Los tacos para comer Comer, comer Comer para vivir Vivir, vivir Vivir, vivir Vivir para morir Morir, morir Morir para la tierra La tierra, la tierra La tierra para las macetas Macetas, macetas Macetas para las flores Las flores, las flores Las flores para las niñas Las niñas, las niñas Las niñas para los niños Los niños, los niños Los niños para ser hombres Ser hombres, ser hombres Ser hombres para el trabajo Trabajo, trabajo, trabajo para los burros, los burros, los burros, los burros para la leña, la leña, la leña, la leña para el comal, 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 comal para las tortillas, 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 tortillas para los tacos, los tacos, los tacos, los tacos para comer, 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 comer para vivir, 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 vivir para morir. Ay, ya se repite 80 veces. Hace un chingo de tiempo Me tocó ir a mí a una excursión Con Escuadrón de Payasos ¿Te acuerdas que cantaban una canción De cada quien improvisaba Daban el ritmo, improvisaban ¿Sabes que llevábamos varios yembés de estos? Y hacíamos una fogata Y una ronda, puros chistes Estaba con madre Y hacíamos cosas así De ahí me fui a viajar Viajar, viajar Viajar, viajar Viajé en bicicleta, compadre Viajé En bicicleta y sin asiento ¿Dónde viajaste? Viajé en bicicleta y me aventé Tres meses en Uruguay Me aventé toda la costa de Uruguay Me fui por el Amazonas Para entrar a Brasil Todo lo hice en una bicicleta Donde llevaba mi casa de campaña, el Yembe Algunas cosas para Estaba chimuelo, no tenía este diente Y tenía rastas, era güero Tenía los ojos verdes Es un video del Facebook Y aprendí una canción, compadre Que la mezclé con los ritmos afroamericanos Porque yo traigo esa sangre, esa raíz de afroamerica Ah, ok De negro Yo tengo algo dentro de negro Bueno No, no, no O sea, la sangre La sangre Entonces lo mezclé con una canción de acá Allá por donde eres tú, compadre Allá por Santiago ¿De los miedos o qué? No, no, no Es polca Ah, una polca Ok Y esta Bueno, no sé si es polca Pero se me figura el ritmo Se llama La canción Espérame, espérame Es que aquí la traía Este Soplale, sóplale Ya, ya me acordé Ya me acordé El pavido navido Ah Es guapango, puñeta Chingue, herrano Es guapango, caro Ay, San Luis Es que estaba entre guapango y polca Se me hizo más conveniente polca, güey La ando cagando ya, güey Y bueno Mezclé estos ritmos Y fíjate El resultado que dio Fue impresionante ¿La quieren escuchar? Sí, échale pues Tú de compadre Por favor Primero agua ¡Hala chica! ¡Dásela la boca! ¡Dásela la boca! ¡Hala chingada! Como Francisco Gaviero Un chico de hielos Un chico que no tomaba agua de la llave Con hielo Pásale los hielos Esta canción Ah, es de Francisco Gaviero Un mañanita buena Es una roca Un mañanita buena Amor La chinga, reggaetón Una mañanita buena Canta una del que acaba de fallecer Para el de un homenaje Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas No, no Ahí está, güey No, no Esta canción Se llama El pábido návido Lo más que Tuve que hacer Como les dije Una mezcla Entonces No tengo los derechos de autor Por si me quieren demandar Ya entiendan Que tengo 50 demandas De mis productores De la canción De No tengo Para restaurantes caros Ok Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pábido návido Donde está su esposa návido Componiéndose el vestidio Arregándose el peinávido Las hijas del pábido návido Y el cordón del churrumbe El churrumbe Chécate lo que dice Checa Checa Che Che Checa Dice Una vieja me las daba Recargada en la pared Como estaba jorobada No se la pude Me Me puse a jugar con ella Al juego de la condesa Por poquito se descuida Y le meto la cabrona Es que son las viejas Que nomás ve la cosa grande Y se empinan pa' picarles El Pura me dijo anoche Que ya me podía casar Que firmaran los papeles Pa' poderme la chivar Y te tenía mi abuela Y vacas en un corral Al que quiera leche pura Que me la vengas a Te casé en un llano Monterrey en un jinete No me la hagas con la mano Hazmela con el ojo Ojeras tenía mi chivo Y pelos en la nariz Al que no le guste el verso Que me lo venga a decir Ya no la sigo cantando Porque se me está parando Y peligro se la meta A ese que me esté mirando No ha habido, no ha habido El aplauso A huevo A ver wey Puede tener muchos finales Wey Si puede tener un chingo ¿Cómo era el final? Ya no la sigo cantando Ahí te voy a contar con música Ya no la sigo cantando Ya no la sigo cantando Porque ya me está parando Ahí va Y peligro se la meta A ver, ahí está Tiene otro verso Ya no la sigo cantando Porque se me está parando Y peligro se la meta O le puede decir lo último O lo que tú quieres A ver, a ver Ya trae un final Espérame wey Espérame Déjame pienso un tatito Ya no la sigo cantando Ya no la sigo cantando Porque se me está parando Y peligro se la meta Al que agua está tomando Yo no he tomado agua, figate Yo sí, un chingo A ver, yo también quiero A ver, tú también A ver, pues Invítanos wey No seas mamona la pinche rola Tú tocas, tú tocas Ahí va Sigo cantando Porque se me está parando Y peligro se la meta Al que ahora está cantando Ya se me empine yo Ahí va, compadre Suicidio este va Ahí va, ahí va Nomás te faltó decir Y si me vengo alcanzando Ya no la sigo cantando Porque se me está parando Y peligro se la meta Y peligro se la meta A ese que está tocando Ah, no te creo Se mamó Ahí va A ver, a ver A ver, otro final Este va dedicado Para este puto que está aquí Lo que me chingó Fue el primero que me chingó Ok, échale Ya no la sigo cantando Porque se me está parando Y peligro se... No, a ver, a ver, a ver No, sí, sí Sí se puede repetir Ok, ok Le podemos poner ahí Este pause Sí Y luego ya la repetimos Ok Corte No, güey Lo estamos grabando en vivo 100% en vivo No seas mamón Revelé mi identidad Como el santo, güey ¿Cómo, quién? Me mamé Ahí va Qué pendejo, pinche Gelipe A la chinga Estamos mandando saludos en vivo, Gelipe Sí, sí, es en vivo el programa Me acordé, me acordé No es como el pinche programa de Poncho El chinga tu madre, Poncho El chinga tu madre Tranquilo, 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 güey Tranquilo Tranquilo, güey Relájate Ahí va Ahí está Ya no la Ya no la sigo cantando Porque se me está parando Y peligro yo me chingue Al que pedo está tirando Eh, güey Yo no me estoy echando No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Oye, güey Este ¿Qué? Ah ¿Qué les parece Después de esta Este De esta tocadita Este De esta tocadita Eh, güey Ya déjate de chingares Y pone las macetas Tu vieja arriba De estas chingares Ah, güey, no Es el yembé Es el yembé Perfecto Sacamos a la chingada Este pinche Este yembé Para allá Bueno, el yembé No, tiene pinche sello De exportación Y la chingada, güey Digo, de importación De importación No es cualquier yembé Yembé, ¿verdad? Yembé Este, chiste Chiste, chiste Libretas Sí Tengo uno mamón Parado O uno sentado Parado, güey Parado Si de acá te vemos nosotros Échale pues Mira Si quieres llévate las nalgas Este está bien Pues pásame Ahí las dejé No, lo que me traje Fue la lonja Oye ¿Fuiste a mi ano? ¿Qué, Felipe? Ah, fui a comer Se fue a comer Las greñas Oye, un pelado No sé cómo se le diga Prostíbulo Este, esas madres Ojo ¿Cómo se llama, compadre? Este Se le llama putero ¿Dónde dice open? Nomás así Ah, masajes Una masala masajes Vía gran Y andale Pues para ahí Llegó el gato, ¿no? Pero llegó así, güey A la chinga ¿A poco sí, güey? Sí, güey Todos se quedaron así Como ustedes Bien pendejos Buenas noches Cuando hablaba Se paraba un poquito Buenas noches Que eran cinco viejas Cinco viejas Y todos a la madre Este güey Venganoso Cinco viejas Y en fin Aquí traemos dinero No, pues está bien Ya vieron que traía lana Pues pásale, caballero Aquí está Opa, cinco muchachonas Bien buenas Y el pinche vato Tú Agárrame la mano Tú Agárrame la otra mano Tú Agárrame la pata Tú Agárrame la otra pata Usted Pínese La quinta, la quinta Pínese Con decir Sueltenme Sueltenme No, con madre Tengo chico Sigo yo ¿Verdad? Sigo yo Tú bueno No, ya con eso estuvo bien No, ya con eso Es una canción triste Échate dos Carnal Ah, me cogiste Se me olvidó Oye, pues llegó un vato De allá de Santiago Llamado El May Le decían el May Pelado, bragado Guapachoso Pelado acá En su camioneta Su Razer No, el vato de billetes Siempre andaba en la punta del pedo Y llegó a una iglesia el vato Y le dice Oiga padre Quiero que Me preste unas monjitas Y le dice el padre Claro que sí Dígame Yo se las puedo facilitar Nada más dígame ¿Para qué fiestas las ocupa? Y dice el vato La ocupo para las fiestas patronales Oye, se las llevó No llegaron las pinches monjas Al otro día a las 5 de la mañana Con el hábito helado Bien desveladas, crudas Y le dice el padre Pues no que eran para las fiestas patronales Dice Sí, pero patronal es el chiquito Bueno, bueno, bueno Échale, Felipe Vámonos Estoy andando Ahora, ahora, ahora Jipi, jip Este, güey Ese fue el chiste Te pareces a una piedrera Ahí de la colonia Oye Yo nomás quiero decirles una cosa Que Pues gracias a Dios Ha avanzado mucho Este trabajo Que Este fin de semana Gracias a Dios Vamos a estar presentándonos En la casa de Oscar Martínez Ahí tiene una peda con madre Carne asada Y bueno Pero es privado el pedo Este Oye, May Este Tengo chingos chistes, güey Pero No te acuerdas de ninguno Ah, los cobras ¿Cuánto? Ahorita no estoy en servicio, yo Ay, chica Echete unas tres horas, hombre No, sí, no, sí Es en serio, compadre Yo no regalo mi trabajo ¿No? Así me enseñó mi compadre Oscar No regale su trabajo, mijo No sea pendejo Entonces Échale, ahí te va, güey Un chiste son Ahí está Este Este no más te alcanza Para mandarte a chingar Tu madre, güey Eres de agujerado Esta mamá Te regalo un dólar Ah Esos billetes Están con madre, güey Te regalo un dólar Es que es de dos Pero está partido La mitad Es de la suerte, vea que sí, güey Me lo rompió una pinche Niña pedorra Oye, bueno Este Díganme ¿De qué chiste quieren? ¿De qué chiste quieren? Más o menos Eh Puede ser de De indios Ah, de De indios, fíjate Yo creo que no anda batallando mucho Échale Bueno, estaban dos indios Y este Le dice Le dice Angelipe A su esposa Ruth Mi esposa se llama Ruth Y se apellida Wilder Es un pinche Ruth Wilder Tengo muchos problemas con mi esposa Entonces cuando la conocí Pues yo quería sexo, 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 sexo Quería sexo Yo no me pensaba en sexo, sexo Porque estaba aburrido De chingarme las chivas Y las vacas Las gallinas, güey De hacerles Se inflaban con madre Entonces yo dice Yo quiero una burra Pero no O sea, una burra del animal No Una burra de De original O sea, con pelo Con pelo Una pantuflilla Una pantufla Una Una ranfla Una ranfla Una raja de canela Una Una chochita ¿Cómo más le dicen? Tienen muchos nombres La josefina La josefina La pepa La La pantufla La pantufla Bueno, tiene un chingo de nombres Entonces yo quería sexo, sexo, sexo Estaba buscando sexo, sexo Y que me llevo a mi vieja Para allá Para una lomita Que estaba allá Y mi suegro Es de esos señores Bigotones Grandotes Mamones, güey Mamonsísimos No, yo le digo que A mi vieja Eh, quítate la falda La chingada La blusa El brasier Y el pinche calzón Y dice ¿Y ahora qué hago? Y le digo ¿Ya se van coniding a ti del braga? Es como que estás cagando Porque ahí viene tu papá Y que es tu pinche Amaro Martín la madre Es pendeja que es tu madre Ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Sí, bitch, cabrón Vamos Va a la, venga Ay, que es tu pinche Es que me la puso más rápido Este pendejo Oye, güey Llegó un... Un chicono Ey, empezaste con expansor Primero chiquito y luego ya vas en el grande A nivel dios Oye, güey, este... ¿Cómo era el vato, güey? Cállate, así llegaba el vato Traía ritmo también Llegó un vato así, güey, de la farmacia Era primo de aquel vato Era primo, era primo Y la dependiente se le quedaba viendo ¿Lo puedo ver en algo? Dijo, señora Señora Tiene pastillas para Tiene pastillas para Tiene pastillas para Para Tiene pastillas para Tiene pastillas para Para los nervios Dijo la señora Sí, hijo, pues tómese una Porque esto es un asalto Ahí está Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y esta es zona de ¡Ale! Oiga, redes sociales, por favor Claro que sí, pues Bueno, pues la red social La página oficial es Rechiflados Comedy Y un anuncio express De volada El 16 de febrero ¡Gracias! Ya ves Ya ves, güey 16 de febrero Amor rechiflado En la fama stand-up En San Nicolás Avenida Universidad Ya están los boletos A la venta Se va a rifar una habitación En un motel de la ciudad Los japoneses Los chinos allá Y unas botellas de bucana Sin bolas El boleto El día del evento 120 ¡Ah, chingada! En la fama stand-up En la fama stand-up Ahí menos Ahí para que vayan 14 de febrero 16 El 14 ya estaba yendo Estaba otro colega 16, pero es sabadito Más chido Para que se vean Y casi 15 O sea, es 16 Celebrando el 14 Ahí está el pedo Próximas presentaciones El 31 de enero Nos vemos en las mochis En el Teatro Ingenio ¡No, güey! Ah, esas son las tuyas No, pues el 31 de enero Voy a estar en mi casa Si quieren caer ahí Vamos a estar algo tranqui No, nos pueden ver Vamos a estar en las próximas presentaciones Vamos a estar en lo más próximo El 14 de febrero En las casas de Oscar Burgo Celebrando el Día del Amor y la Amistad El 15 de febrero Vamos a estar allá En un salón que se llama Mundo Eventos En Lincoln Aquí en Monterrey, Nuevo León Y el 16 vamos a estar en Zacatecas Zacatecas En el... En el... Ahorita les digo ¿Cómo se llama el lugar? Vamos a ver Sí, sí, vamos a estar En Zacatecas Y mis redes sociales son Gelipe, el cómico del pueblo Ya saben No pongan Felipe con F Ni Gelipe con J Porque no les voy a aparecer Es Gelipe con G De Gelipe Excelentemente bien Ahí está escrito Era Gelipe Ahí está Gelipe Ya me rayaron el casco los tres Excelente Bueno pues Ahora sí Las presentaciones de un servidor Mi gente Los Mochis 31 de enero En el Teatro Ingenio Los Mochis 31 de enero 1 de febrero Guasave Sinaloa En el Teatro Héroes de Sinaloa Y 2 de febrero Un Culiacán Sinaloa Salón 53 Se acaba de abrir La segunda función La primera función Bueno Es a las 9 y media Pero la segunda función Se abrió A las 7 de la tarde Mi gente De Culiacán Sinaloa Muchísimas gracias Porque ya Son dos funciones abiertas Y el 3 de febrero Está completamente lleno El Auditorio Nacional Con el proyecto Que se llama Desde el Cerro de la Silla Con Franco Escamilla Los tres tristes tigres Gracias Ciudad de México Por estar ahí presentes Claro que sí Yo, yo Excelente Ahí está Ahí están las fechas Y pues bueno También síguenos en Facebook De Zona de Desmadre Hay varios Facebook Que son Este Que ya los abrieron Pues que dicen Zona de Desmadre Pero no son los originales Si usted quiere encontrar El original O el oficial Ponga Arroba Zona de Desmadre Oficial Y ahí Es donde se van a enterar Que vienen excelentes Invitados Como en esta ocasión Los Rechiflados Y Jelipe 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 los Rechiflados Y también siguen el Facebook De MKS Agencia Para que vean Este Las diferentes presentaciones De los comediantes De MKS Agencia Daniel Beltrán Y Hernán El Potro Roel Salazar Y un servidor Mike Salazar MKS Agencia Y también Jelipe Y también los Rechiflados Ahí están Oye ya me acuerdo Donde hubo estado En Zacatecas El Knockout Sport Bar Knockout Sport Bar Knockout Knockout Es como de box Algo así Sí Knockout Sport Bar Ahí para que vayan Raza Se va a poner Mamalón Mucha gente me dice Oye Jelipe No te imagino Haciendo un show De comedia Pues no se imaginen La verdad Se pone Vives Todas las emociones Fíjate Gritas Ríes Te emputas Porque hago que la gente Se emputen Gritas Saltas Ríes Te carcajeas Es una hora Continua Lloras También de la risa Aparte Cuento unas anécdotas De cuando yo era niño Y Estuvo muy poteada Mi vida de niño Y toda la raza No se lo pueden perder El espectáculo De Jelipe El cómico del pueblo Diversión garantizada Ahora estamos cobrando Baratillo Porque Estoy emputado Estoy emputado Ando un pirata Y si me estás viendo Si me estás viendo Es pleito casado Si me estás viendo Un pinche pirata De Jelipe De perdido Cobraras lo que cobro yo Pero cobras más caro Tú puto No mames Chupa tu madre Bárale mi hijo de pinche Madre ese pinche Jelipe pirata Vamos todos Somos cuatro Vas a tener que Llamarle al pinche Al indio Brian Madre pedos aquí Porque somos familia Pero bueno Ahí están las redes sociales De todos Estos excelentes comediantes Los reciflados Y Jelipe Síganlos de cerquita Para que sepan Donde se van a estar Presentando próximamente Gracias a JR Producciones Por el Excelente La excelente iluminación Que tenemos en el estudio JR Producciones Búsquenlos en las redes sociales También En el Whatsapp Mande Su saludo Pida la cotización Más bien Ahí están los diferentes números A los que puede marcar Y Juan Roberto De Anda Puede atenderlos Si usted quiere En el evento Pantallas LED Si quiere ambientación Excelente Si quiere DJ Pues obviamente audio E iluminación Profesional JR Producciones Lo tiene para ti Si no tienen invitados Ellos lo llevan Ellos llevan invitados Y la chingada Claro que sí Gracias Enchúpate Monterrey También Y gracias a ustedes También por hacer Este programa posible Muchas muchas gracias Gracias a Gracias a Malandro También por El patrocinio Ahí está Levanten el gorro Agarren el gorro Agarren el gorrito De acuerdo a su madre ¿Será o no será de Malandro? Ya mero me ponían La calavera en el culo Pero bueno No es cierto Saludos a Malandro también Y pues gracias de corazón Gracias por estar A usted Gracias por estar con nosotros En esta zona de desmadres Que nos la pasamos Excelentemente bien Muchas muchas gracias ¡Gelíper lo rechifle! Gracias Enchúfate Monterrey Daniel Salazar En el audio también Le bajaron por mamones Gracias Nos vemos Hasta la próxima Adiós